Sagitario, horóscopo para miércoles y jueves. Las energías que tienes el día miércoles te sale la carta de el Papa. Te está hablando esta carta de que podrías estar enfrentándote a firma de documentos, podrías estar recibiendo respuestas legales. Si has estado teniendo algún tipo de disputa, que sea con abogados o que sea con algo judicial, vas a estar recibiendo estas respuestas y se ve que en estos instantes van a ser positivas para ti. El día jueves te sale la carta de los enamorados, lo que confirma que definitivamente las noticias que estás esperando de parte de un abogado o de la justicia en tu país van a ser a tu favor. Y la carta de los enamorados el jueves te está indicando de que podrías estarte sintiendo acompañado de una persona especial. Alguien va a estar a tu lado a través de estos momentos difíciles y no van a permitir que te sientas tristes. Llegará el amor a tu vida. Déjame tus comentarios, comparte este video, te decreto muchísima luz mis guerreros de Sagitario y Progreso.